Señor Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, la había pagado a más de 10.000 ciclistas para que gritara en un evento, ¡Fuera Petro! Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron a aquel congreso a asociar la plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos, que entre otras cosas esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estas tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. De esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Pero ¿sabe cuáles datos y son reales y qué cifras sí están respaldadas? El número de niños reclutados por la guerrilla de la FARC, muchos de ellos asesinados, otros violados y que los colocaron a abortar en contra de su voluntad. El número de policías militares masacrados por el terrorismo de las guerrillas de izquierda en este país. Y los 154 líderes sociales que han sido asesinados nada más este año durante su gobierno. Hoy, en el Cauca, fue asesinado el número 154. Polo Polo desató una tormenta en redes por atacar un acto de falsos positivos. Estas botas tienen que ir a la basura. El congresista difundió un video en el que criticó al presidente Gustavo Petro por enfocarse en hechos del pasado, en lugar de atender los asesinatos de líderes sociales en Colombia. El congresista Miguel Polo Polo compartió un video en sus redes sociales para remeter contra el presidente Gustavo Petro por sus declaraciones sobre el ciclista colombiano Rigoberto Urán, que, según el jefe de Estado, habría pagado a más de 11.000 ciclistas para que apoyaran a su campaña en un evento reciente. Por lo que el legislador lo cuestionó al preguntar irónicamente quién habría pagado a los campesinos que participaron en un congreso reciente, en el cual se llevó a cabo una manifestación vinculada a las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Lo que inició como una jornada deportiva congregando a más de 11.000 ciclistas en parques de Río Medellín se transformó en una escena de confrontación cuando un grupo de asistentes lanzó consignas en contra del mandatario gritando fuera Petro, fuera Petro, una arenga que se volvió recurrente en diversos eventos masivos del país. En respuesta, Petro atribuyó sus gritos a la manipulación, al sugerir que muchos de los asistentes que expresaban su rechazo podrían ser pagos y asociando esta protesta con episodios complejos de la historia colombiana, como los falsos positivos. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron una leada de reacciones en redes sociales, especialmente cuando el propio Rancet desvinculó públicamente cualquier responsabilidad sobre las manifestaciones de los asistentes. Polo Polo destacó que, mientras el presidente señalaba a Urán sin pruebas, no se puede sostener la cifra de 6.402 falsos positivos que, según Petro, habrían ocurrido durante el conflicto armado. Esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP, que ni siquiera han podido corroborar los 900 nombres que podrían sustentar esta acusación. En su mensaje, el representante de la Cámara cuestionó además la veracidad de las cifras que Petro maneja, al asegurar que, en lugar de enfocarse en supuestos falsos positivos, era necesario recordar los casos de los niños reclutados por las disidencias de las FARC, algunos de los cuales fueron víctimas de violaciones y abusos, y otros trágicamente fueron asesinados. De acuerdo con el congresista. Polo Polo también hizo referencia a la violencia que se incrementó durante el gobierno de Petro, al señalar específicamente el asesinato de 154 líderes sociales en el país durante 2024. Hoy en el Cauca, fue asesinado al líder social número 154, expresó el legislador, que instó a que se prioricen estos hechos violentos sobre las acusaciones sin evidencia clara. Falsos positivos y violencia Polo Polo llamó a priorizar otros hechos. En cuanto a la manifestación de los campesinos en el Congreso, Polo Polo sugirió que las botas colocadas como parte de la protesta, en alusión a los falsos positivos, deberían ser llevadas a donde pertenecen, al canasto de la basura. A su juicio, es fundamental centrarse en las tragedias reales, como los homicidios de líderes sociales y las atrocidades cometidas por grupos armados ilegales. Aunque esa es la opción del congresista, la verdad es que el acto fue dirigido por las Madres de Soacha, un grupo de mujeres que, desde hace años, lideran la lucha por la verdad y la justicia en honor a sus hijos. En un acto de dignidad y resistencia, estas madres colocaron las botas en la Plaza de Bolívar. Al frente del Capitolio Nacional, como símbolo de cada una de las víctimas, con el objetivo de recordar al país la tragedia que vivieron estas familias y resaltar la importancia de evitar que se repitan hechos similares. Las botas decoradas con elementos que evocan a sus hijos simbolizan paz, lucha y el recuerdo de una tragedia que no debe ser olvidada. Este acto remite a un capítulo oscuro de la historia de Colombia, cuando, entre 2002 y 2008, militares y paramilitares incentivados por recompensas asesinaron civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos y así obtener beneficios. Los cuerpos eran disfrazados con uniformes de la guerrilla, pero las botas quedaban al revés, lo que despertó sospechas sobre la veracidad de estas muertes para las madres. Las botas se convirtieron en un símbolo poderoso del dolor y la injusticia sufrida por sus hijos. La intervención de Polo Polo generó la indignación de muchos ciudadanos que apoyan los movimientos relacionados con estos hechos, quienes no aceptaron el video del congresista. Como resultado, recibió cientos de comentarios negativos en su contra. ¡Gracias!